Darius Miles fue elegido por Los Angeles Clippers en el número 3 del draft del 2000, convirtiéndose en el que era hasta entonces el jugador proveniente de instituto elegido más alto en el draft. Se encontraba o iba a parar a un equipo lleno, llenísimo de jugadores muy jóvenes como Kentin Richardson, amigo íntimo suyo, y Lamar Odomen, esos Clippers que era jugador franquicia con 21 años, más Corey Maguette también con 21 años, formó un equipo lleno de jugadores jóvenes, muy vistoso, fue traspasado a los Cavaliers porque al cabo de dos años no encontraron su espacio en el equipo, ahí coincidió con la peor temporada de Cleveland que sirvió para elegir a LeBron James y que le propició el traspaso de Darius Miles a Portland, donde jugó grandes años y terminó su carrera en los Memphis Grizzlies. Tenemos una carta bestial que pertenece a esta última colección de Darius Miles, un alegro muy completo, que si os parece analizaremos, es un jugador muy explosivo, fue un jugador muy explosivo que tuvo lesiones al final de su carrera, pero que tuvo unos averayos, unos promedios decentes. Vamos a revisar su carta para el MyTeam y jugamos un poco online. Hola, muy buenas gente, pues esta es la carta de Darius Miles, sabéis que pertenece a esta colección TakeOver aún vigente, le quedan un par de días, aprovecho para recomendarosla en esta especie de pequeños clips que hacemos en Albornoz, aunque empiece a hacer calor para ponerse Albornoz, tendré que empezar a pensar en batín o en ropa interior sexy, ¿vale? 99 de ataque, 97 en defensa, discutible evidentemente que merezca una ping, pero la carta es la que es, a estas alturas del MyTeam no vale la pena hablar del tema, 95 bandeja en carrera, 85 movimientos en el poste, 96 provocar falta, 95 en tiro cercano, 92 en media distancia, 89 en triple, 89 en tiro libre, mate en estático, ojo ahí, o 98 y mate en carrera, 98, buenos atributos en pase, lo justo para permitirte botar el balón y hacerte tus cosas, 86 en pase, 85 en CI, 85 en precisión, buena defensa sobre todo exterior, 92, pero no flaquea para nada en la defensa interior, 88 que sumando a un componente de centímetros es alto, permite defender pintura decentemente, un reboteador bien, Average para usarlo de alero, ¿vale? de 4, es un reboteador flojo, es un 4 flojo, muy atlético, 95 en velocidad sin balón, 93 con balón, 95 en aceleración, ¿vale? 98 en vertical, unos mates, unos rebotes espectaculares y atributos mentales muy buenos para defender el pick and roll, para con la consistencia defensiva, la consistencia ofensiva sobre todo, una carta arma ofensiva, pero que no desentona en defensa, lleno de insignias, sobre todo de finalizador, buenas insignias de tiro, buenas insignias defensivas, incluso buenas insignias de medio playmaker, ¿vale? acróbata, escurridizo sin balón, rompe tobillos, una insignia muy importante para un alero alto, ¿vale? que funciona bien, finalizar de globos, máquina verde, muy importante, tiro flexible, lo que os digo, insignias para tirar, para finalizar, esquivar bloqueos, para defender o para no desentonar en ese punto, es una ping de final de juego, así que muy, muy loca, cepos en Hall of Fame, importantísimo, lo vais a usar para defender perímetro, buen intimidador, buen creador de espacio, típico movimiento en este back, te exaltan insignias, primer paso rápido, una insignia muy importante para salir en transición rápido y cuesta bajo, la insignia que te da velocidad en transición con el balón directamente, así que permite llevar el balón bien, aunque yo lo veo más como un finalizador, en una esquina para tirar y sobre todo para finalizar contra ataques, es muy explosivo en penetración, lo veis, pone insignias, jefe de rebote también, no toco profesional, un montón de insignias Hall of Fame, un montón de insignias doradas, que nos complementan o nos proporcionan un perfil de alero muy completo, al que vamos a darle unos tiros de triple amenaza online, simplemente como vengo haciendo en estos reviews, que igual, como decía antes, lo del albornoz empieza a dar calor, igual le cambio el rollo, jugaremos tres triple amenaza o dos o tres triple amenazas, sacaremos jugadas y hablaremos como siempre de cómo funciona la carta, es más que para ver jugadas en sí, es un tipo de vídeos que os traigo para recomendaros cartas desde mi punto de vista, vale, cada uno, es una carta de esta colección, hay muchas que están muy muy bien, pero esta carta es quizá por precio a la que yo considero más rota, vale, por precio, evidentemente Anteto es mejor, pero Anteto en PC vale más de dos millones, así que vosotros mismos, y que es una carta que funciona muy muy bien, de esas que cuando tocas dices, esto va fino, fino, fino. La jugada defensiva, buen punteo y rebote de Kristaps, que sale en transición en la esquinita, y el verde de Darius Miles, lo dicho, funciona bien en el tiro, 89, si le queréis poner zapatillas, si lo vais a llevar o usar zapatillas de triple no es mala idea, aunque en su mejor faceta es claramente, ahí lo veis, en su mejor faceta es claramente en el wingman, en el ala, penetrando básicamente y matando en transición, pero es muy, pero que muy bueno tirando y muy bueno defendiendo por centímetros, es una carta que se podría considerar bastante en el meta del juego, y lo veis penetrando, ese matazo que punteado por Wade sale fuera, aún y así, potras a Opalos en muchas ocasiones, se dan situaciones muy muy buenas, en la esquina tras el crossover de Magic falla el triple de Darius Miles, y una segunda oportunidad es demasiado para Darius que clava el verde, Darius la milla verde, impresionante su release y el tiro desde la esquina, el pick and roll de Wade, ese primer rival era de esos que básicamente spameaba el tiro con Wade, hay muchísima gente en este juego que sabéis que tiene muy controlada la mecánica de Wade, porque está en el MyPlayer y se cogen a Wade, básicamente los que juegan MyTeam buscan una carta de Wade y se dedican a hacerte movimientos por fuera, aprovechando el delay un poquito, aprovechando los movimientos, el pequeño dominio que puedan tener del step back, etc., mientras veis ahí a Darius tirando en transición el triple que va fuera, el rebote ofensivo de Magic, nuevo fake de Darius que entra, gana hasta en penetración y saca la falta de Ball Ball, decía que era de esos rivales que spameaba los movimientos de Prostik ganando ese espacio con Wade y digamos que muy confiado en su control del tiro sobre Wade, clavan verdes, sabéis que este tipo de jugadores clavan verdes con Wade, si les quitas a Wade directamente yo creo que se van al FIFA, el barón en la esquina de Magic y el triple que cierra este primer partido, 22-14, lo dicho, es una carta que a estas alturas del juego encontrarle matices a las cartas, hay muchas cartas muy rotas, evidentemente para jugar CPU no la necesitáis, cualquier carta sirve para ganar la CPU, pero es una carta que por precio la gente que esté empezando, que disponga de, yo no sé lo que va de la en vuestra plataforma, pero en PC creo que me costó 10-15k, creo que ha valido por ahí, empezó por evidentemente más de 100k y se ha puesto a 15k aproximadamente, creo, aunque el mercado en PC cambia muchísimo y al final abusan de la carta alta de la colección o de las dos cartas altas para que digamos muerdas el anzuelo con las normalitas, es una buena carta, yo creo que ya me diréis en Play o en Xbox como está, los que juguéis en Switch también, pero es una carta que entre 5 y 15k está más que amortizada, además es una carta que se puede llegar a comprar como inversión simplemente, porque es una carta que cuando empieza a usar la gente se van a dar cuenta de que funciona muy muy rota, se va a vender mejor, al menos las primeras dos semanas veis esa empotrada bestial rodando por los suelos, así que, y lo que decía, los que estén medio empezando en el juego, que no puedan permitirse una carta de 200k, 300k, lo que sea, da el pego, da el pego, no es Kevin Durant, para que nos entendamos, ópalo, pero es una grandísima carta que te cumple en absolutamente todo y que funciona para para todo, para defender escoltas, aleros y a la pivots, para tirar desde la esquina, como veis en esta situación, para tirar con la defensa colapsada, para defender bien, incluso a nivel colectivo y para entrar a canasta sobre todo, entonces veis ese taponazo de Kristaps en el fake, sobre todo para entrar a canasta y en transición para jugar online, vamos a decirlo así, que es como se juega esto contra otros jugadores, que es corriendo, intentando colapsar, es muy, muy óptima, Turkoglu fallando el tiro desde Top of the Key, el rebote de Darío, que elabora el crossover, va hacia adentro, tiene en la esquina Magic, asistencia de Darío Smiles, lo he dicho, animaciones de por detrás, del Eurostep, del movimiento en Step Back hacia atrás, desde el Prostik, buenas, buenas animaciones, no las más rotas del juego, pero buenas, eso para mí es importante, al menos que tenga un buen, que se separe bien en el movimiento por detrás y tenga unos buenos regates, veréis que hay algunos dribles más de esta cartita, mientras vemos esta canasta de Turkoglu que pone el partido, 14 iguales, Magic Johnson colapsa por la banda contraria, tiene a Darío en la esquina y otro verde más, la Villa Verde no falla, y ponemos el partido en este 17-14, Darío en el crossover, Step Back, el tuya mía con Krista por Zingis, busca la penetración y ¡boom! Otro matazo, 19-14, un gran mate que pone el partido directamente a tiro de dos puntos, Darío, gran crossover, como rompe al rival y mate a dos manos, bestial, con el 21-16, buenísimas animaciones de mate, aparte de las que os he dicho de dribbling, etc., es importante porque no son punteables, son mates rápidos, tiene tendencias en mate, tiene mucho mate en estático, que está muy bien para esas situaciones en las que te encuentres bajo el aro, la pones para abajo y no te puntean, ¿vale? Ahí veis este segundo partido, 14 puntos de Turkoglu, 17 de Darío Smiles, con este 7-8 en tiros de campo y 3-4 en triples, partidazo, a pesar de llevar a Kristaps, que yo lo llevo, Kristaps y Magic, ¿por qué? Porque tienen contratos infinitos, así no gasto mucho contrato, el rival con Bosch, el nuevo Bosch que lo tengo también y es bestial, no sé si merece un review, no sé si tendré tiempo para ello, pero es una muy buena carta, aunque muchísimo más cara, decía, llevo a Magic y a Kristaps porque tienen contratos infinitos y a Kristaps sobre todo porque así de paso también le farmeo robos y en la esquina otra vez, Darío Smiles en verde, como no, le farmeo robos y tapones, sobre todo robos, estoy básicamente haciéndolos intentando anticiparme con él, a veces llevo un poco a Kristaps y meto mano en las líneas de pase para intentar llevarme uno o dos robos por triple amenaza y así quieras que no, como los tapones van cayendo solos, pues subo esa evolución que no tengo como planteada, la veis ya Kristaps ahí en el tiro de tres que va afuera, pero que si cae a lo largo de estas semanas en las que estoy jugando más CPU que otra cosa porque quiero ponerme al día a nivel de Spotlight Team, pues eso, en los triple amenaza online incluso me permito el lujo de meter manos ahí con Kristaps cuando puedo y acumular uno o dos robos por partido que siempre ayudan. Mientras vemos el rebote ofensivo de la Marodome, el rival en este último rival iba con tres cartas muy muy buenas, con tres ópalos, la de Curry, la de la Marodome, el extra pas a Kristaps y la asistencia de Darius Miles con el verde, con la Marodome, decía con Chris Bosch y con Curry, ópalo, que es una carta que si la lleva alguien que sabe usarla te puede romper un triple amenaza tranquilamente, la Marodome ahí en la suspensión, esta vez va afuera, el rebote de Kristaps, Darius Miles, el crossover, la separación y el verde espectacular con el step back rompe la cintura de su defensa y cuela un verde ahí sensacional, 17-11 en este momento del partido, la Marodome estaba ya taponando la llegada y el triple porque estaba acertando muchísimo el rival en esas situaciones, Chris Bosch en la esquina, en el córner, nota a media distancia un tiro muy solvente, Magic rompe por el lado opuesto, balón interior, el pick and roll y Darius Miles en la continuación, mete su punto número 8 y una asistencia en este momento del partido, la Marodome, estamos 19-19, se anota el rival, perdemos el partido, metemos mano ahí en línea de pase con Kristaps, elaboramos con Darius Miles el corte para Magic, gracias a Dios no lo roba, mal elaborado ahí, Kristaps colapsa, el fake y cae en la falta la Marodome cuando ya teníamos los dos puntos con Kristaps, intentaremos cerrarlo con Darius Miles, Magic en la entrega, balón dentro, colapsa, tiene a Darius a media distancia y la milla verde cierra el partido con el 21-19, un partido más apretado este último, pero victoria, vemos sus estadísticas, lo dicho, 10 puntitos, ha jugado solamente al nivel habitual, una carta muy buena, muy óptima, muy recomendable, muy completa, espero que os haya ayudado y nos vemos en siguiente, hasta luego guapos. Gracias por ver el video.